Una deplorable imagen país ofrecemos a los turistas que ingresan a territorio paraguayo desde la Argentina. Hablamos de las instalaciones aduaneras de Puerto Falcón, donde los sanitarios, además de antihigiénicos, están inutilizables. Los migitorios están clausurados y los inodoros, inutilizables. De la suciedad y el mal olor, es casi imposible permanecer unos segundos en el baño. Esta es la imagen que damos a los extranjeros que ingresan a territorio paraguayo y a todo quien precise el uso de los sanitarios en uno de los principales lugares de acceso y salida del país. Ante la falta de agua por la avería del motor que provee de agua del río, los funcionarios aprovecharon las últimas precipitaciones para obtener el líquido vital. En esta nota, el administrador de aduana en Puerto Falcón solicita al presidente de puertos, Héctor Duarte Chávez, subsanar la situación. Los camioneros también dieron su versión. Y no hay nada acá, señorita. ¿Viste cómo es el tema acá? Parece que es una chanchería este. ¿Qué tienen que hacer ahí al costado de sus vehículos, cierto? Por supuesto. ¿No hay otra? No, no, no. Y sí hay que ingeniarse porque uno puede estar atajando las necesidades básicas que tiene también. Claro. Aparte que esto no es algo nuevo, es una cosa de siempre. Acá el baño siempre está clausurado porque falta mantenimiento, porque está descompuesto, porque no hay agua. Siempre hay problemas. Auxiliares y funcionarios aseguran que pasan por situaciones indignantes. El tema del agua es muy complicadora. ¿Cómo hacen para entrar al baño? Porque no tienen agua. Dicen que el baño es imposible. Ahora es bonanza porque llueve. Sí. Y la verdad, sí. ¿Se tiene que atajar y llegar hasta su destino? Y irse al baño en la casa. No hay un buen servicio en ese aspecto. Dicen que no tienen agua hace 15 días. Mucho más. Realmente dentro de mi casa, por eso ya aseguro. Llevamos un poco de agua para lavarnos las manos. Hay que aguantarse porque, lamentablemente, nuestra planta de suministro de agua, que no es potable, simplemente es agua para lavar y baño, no nos funciona. No sé cuál es el problema. Tuvimos un robo de la motobomba. Entonces, nosotros eso comunicamos a la central. La central compró esa bomba, vino acá y funcionó a mediodía y después tuvo un problema atrás. Se tuvo que enviar a Asunción atrás. Porque nosotros aquí no podemos hacer absolutamente nada de... Gracias. 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 Gracias.